¿Qué es la política educativa? ¿Qué es la democracia y las acciones que debemos o no priorizar para asegurar su pleno desarrollo? ¿Qué sociedad estamos generando para ello? ¿Debe el Estado garantizar la integralidad del cuidado de niñas, niños y adolescentes? Estuyo con gratuidad y al igual que muchos jóvenes del país, tengo mucha incertidumbre ante un eventual nuevo gobierno y el futuro de este beneficio. La educación superior no puede seguir bajo un modelo y una lógica subsidiaria del sálvese quien pueda, que ha impuesto criterios de autofinanciamiento a las universidades del Estado y las transformó en una especie de entidades privadas en dueños. Es hora de asegurar el derecho social a una educación superior pública y de calidad para todas y todos. Considerando que los profesores somos los profesionales más mal remunerados, ¿es el trabajo docente menos importante para la sociedad que otras profesiones, a pesar de que desarrollamos la labor más valiosa que es formar personas? ¿Cómo ustedes reconocerían el fortalecimiento y darían mayor énfasis a la educación pública inicial que se entrega en igualdad de condiciones a los niños y niñas en su etapa crucial de crecimiento y desarrollo educativo? A mí me gustaría que la escuela pública tuviera internet de calidad y aparatos electrónicos de última generación para mejorar nuestras habilidades. A mí me gustaría que la escuela pública diera las mismas oportunidades que la de una privada. Con estas reflexiones abrimos esta tarde el debate. Candidato Gabriel Boric, ¿qué le parece a usted el principio del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos? ¿Por qué piensa que en general la izquierda recela tanto de ese principio? Y en caso de no ser así, ¿le parece a usted que esté consagrado como un principio en la nueva Constitución? Bueno, muy buenas tardes, Yasma, a todos quienes hacen posible este foro en este espacio tan simbólico, importante, del cual también soy egresado. Y para mí es un tremendo honor poder estar acá discutiendo temas con altura de mira. Dicho esto, yo creo que hay un conflicto respecto de lo que se ha entendido como libertad de educación. Nosotros creemos profundamente en la libertad y diversidad de los proyectos educativos en Chile. Y que los padres puedan elegir dentro de un marco de diversidad de proyectos educativos. Desgraciadamente, lo que ha sucedido en nuestro país desde la implantación de la educación de mercado es que esa libertad ha estado exclusivamente restringida para quienes pueden pagarla. Entonces, ante esa comprensión insuficiente de la libertad, yo creo que por parte de ciertos sectores ha habido una resistencia a consagrarla en la medida en que esté solamente vinculada a la capacidad económica de pagar. Pero sin lugar a dudas, la diversidad y la libertad en educación, asegurando el derecho a la misma, son tremendamente importantes. Por lo tanto, ¿a usted no le parece que es un principio conservador que debiera estar excluido de la nueva Constitución? Yo creo que en la medida en que garanticemos educación pública, gratuita y de calidad para todos y todas, no tengo ningún conflicto con el principio de libertad de educación. Señora Yanda, en el último tiempo, la situación de los derechos humanos en Chile ha estado en el primer lugar de la agenda. Yo le pregunto, ¿cómo pretende usted fortalecer, porque así lo dice su programa, la educación en derechos humanos en establecimientos educacionales para niños y niñas con la diversidad que existe hoy día? Tenemos colegios particulares, particulares subvencionados, colegios públicos, colegios religiosos y la concepción, al parecer, no es la misma en materia de derechos humanos desde la perspectiva que tiene cada una de estas instancias educativas. ¿Cuál es su actitud frente a eso? Bueno, nuestro programa, Sergio, el principio que cruza todo el sistema educativo es respecto de la justicia educativa y como eje transversal la descentralización, la inclusión y la perspectiva de género. Cuando hablamos de derechos humanos, tenemos que ser capaces de establecerlo en un currículum nacional que realmente reconozca aquellos valores que son importantes a partir de una propuesta que se ha señalado, como lo hemos establecido en nuestro programa, un giro educativo colocando a nuestros estudiantes en el centro de esta tarea. Y también nos parece que forma parte del esfuerzo en materia de derechos humanos el que nosotros seamos capaces de garantizar trayectorias educativas y modalidades educativas distintas que muchas veces están olvidadas, como las escuelas hospitalarias, las escuelas para aquellos que están privados de libertad, las escuelas para aquellos que se ubican en zonas rurales, unidocentes, o las escuelas de segundas oportunidades. Todo eso tiene que ver con una concepción también en cómo nosotros entendemos desde la educación su contribución en materia de derechos humanos que nos parece fundamental para que nos dejamos por otros valores. Perdón, señora Yaná, pero hay una posición distinta a la que usted plantea y que está en la sociedad, que es el candidato que hoy día no está presente acá, en el sentido que incluso suprimiría el Instituto Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, mire, no me puedo hacer cargo yo de unas propuestas que la verdad retroceden en muchos ámbitos, en materia de derechos humanos, en materia de mujer, en materia también de mayor democracia. Yo me hago cargo de lo que nosotros le hemos propuesto al país. Y nosotros, a partir de la educación, a partir de mejorar también las trayectorias educativas, de hacer de la justicia educativa un eje fundamental. Justicia en el acceso a una infraestructura de calidad. Justicia en el acceso curricular. Justicia en mejores remuneraciones a nuestros profesores y profesoras. Justicia en el pago de la deuda histórica de nuestros profesores. Justicia también en el acceso a tener un currículum y a entender que los derechos humanos se generan y se comienzan a aprender desde la primera infancia. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a usted, Sergio. Candidato Sebastián Sichel, buenas noches. Después de muchos años, con mucho retraso, tenemos en Chile la ley de garantías de la infancia. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, a instancias de Chile Vamos, al sector que usted representa, declaró inconstitucional la educación laica no sexista, el derecho de los niños, niñas y adolescentes a asociarse, el principio de autonomía progresiva de los menores y las menores. ¿Usted está de acuerdo con la inconstitucionalidad o la impertinencia de esos tres derechos? Primero, hola, ¿cómo está? Mucho gusto. Lamentar la ausencia de José Antonio Caso, lo digo abiertamente. Quiero agradecer a Marco Enrique, a Yanna y a Eduardo, que hemos ido a todos los debates y no andamos seleccionando debates según nos conviene o no nos conviene y voy a seguir yendo a todos los debates y me parece que estos debates son los profundos que tenemos que dar en la sociedad. Y cuando alguien se ausenta en un centro de estudios como este, por no decir que no existe la garantía, parece ser que no creemos de verdad en la educación pública. Así que muy contento de estar acá, me hago cargo, el que determina si algo es constitucional o no es constitucional, es un tribunal que está en nuestro sistema jurídico, por lo tanto lo determina el tribunal. Yo estaba de acuerdo en recurrir al tribunal por una garantía en particular, que era el derecho preferente a educar de los padres a sus hijos. Y por lo tanto, esa era la razón principal de la cual debíamos haber recurrido y creo que voy a seguir defendiéndolo. No estoy de acuerdo que se haya reparado por ese caso. Derecho de asociación y autonomía progresiva. En el caso de la autonomía progresiva, creo que tiene que haber una determinación en que está acompañada por los padres en general y por lo tanto ahí sí tenía, estaba de acuerdo los otros dos casos no. Muy bien. Señor Artés, ¿cómo está? Muy bien. Hoy en Chile existen salas cunas, jardines infantiles públicos, semiprivados y privados. Usted se ha mostrado como abiertamente estatista. ¿Va a mantener este sistema? ¿Lo va a cambiar? ¿Qué va a hacer si llega a ser presidente de la República? Bueno, mira, en primer lugar saludarlos, agradecer la invitación. Estoy contento de estar acá. Y claro, si tú pones la palabra estatista, suena como algo complicado o peyorativo. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con un plan general, ¿no es cierto?, de país que oriente todo el proceso educativo. Y también, por cierto, una educación pública, estatal, laica y de amplia cobertura y de calidad. ¿No? Y ahora, ¿qué vamos a hacer con el resto? Es un proceso que a través de un proceso determinado, con los propios apoderados, vamos a ir fortaleciendo el sector público hasta que sea el único sector que quede realmente, porque así debiera reclamar la justicia. De caso contrario, del momento que tú sigues sosteniendo o permitiendo la existencia de instituciones privadas, vas colocando la diferenciación y inmediatamente la desigualdad. ¿Cómo va a ser para hacer entrar a los privados en esa horma que usted quiere establecer? Eso lo van a determinar los propios estudiantes y los apoderados y las consultas populares. Eso no es algo que pueda hacerse en forma punitiva, pero sí en forma, como se llama, democrática. Pasó su tiempo ya. Candidato Marco Enriquez Ominami, buenas noches. El cename, el inefable cename, ahora se llama servicio y mejor niñez. Se siguen cometiendo los mismos horrores. Los niños y las niñas al cuidado del Estado siguen sufriendo malos incentivos, personal mal capacitado, abandono absoluto. ¿Qué modelo es el que usted plantea? ¿Cuál es la solución para poder darle a los niños, niñas y adolescentes en Chile una respuesta cuando necesitan protección del Estado? Buenas noches. Gracias por la invitación en esta universidad donde me titulé. Lamento primero la ausencia de José Antonio Kast, a quien junto al diputado Boric, la encuestadora de Sebastián Piñera, la CADEM y TVN, han decidido manipular al país, secuestrar la democracia, generar entonces una falsa sensación de que está jugada la primera vuelta. No se elige presidente, se elegirá quien está capacitado para enfrentar a Kast. Digo esto porque hay una ilusión frente a una manipulación. La ilusión es la constituyente, la manipulación de CADEM y TVN. Agradezco a esta universidad por mantener esta lógica. Sobre niñez, al hueso, directo, todos aquí estamos de acuerdo en duplicar, triplicar el sistema. Pero no basta, no es solamente un asunto de plata. No es solamente un asunto de plata. Estoy convencido que usted va a requerir más Estado, va a necesitar que todos los hogares privados tengan tuición estatal firme y pensar de otra manera los niños. Hay niños que están abandonados, niños que están vinculados a delitos. En todos los casos, la visión de la sospecha con el niño delincuente posible, la visión de la tuición sobre la idea de protegerlo, comete un error. Ellos tienen derechos, nuestra visión es integral, los niños tienen derechos. Y el Estado de Chile no debe hablar de ellos desde la sospecha o desde un proteccionismo que además ha sido un desastre, puesto que recordemos, tenemos casi 2.000 muertos en los hogares del Estado. Muchas gracias por su respuesta. De nada, encantado. Gabriel Boric, usted ha dicho que el sistema educativo está dentro de un contexto neoliberal en nuestro país. Lo ha descrito varias veces así. ¿Qué tanto ruido le hace el hecho de que existe educación preescolar y escolar, enseñanza media, enseñanza universitaria, donde el sector privado interviene? Y en forma sustantiva hoy día, si vemos los porcentajes que existen en ese ámbito, eso lo conoce todo el mundo. ¿Qué va a hacer entonces con la subvención, por ejemplo, para los colegios que reciben apoyo del Estado? ¿Va a terminar con la subvención? Este tema lo hemos discutido largamente desde el mundo del cual yo vengo, en el cual me formé, que fue no solamente esta universidad, sino también el movimiento estudiantil, en donde tuvimos una lucha de muchos años, que sigue vigente por recuperar y fortalecer la educación pública. Pensando solamente en esta universidad, pero que es algo común a todo el resto de las universidades estatales, estoy pensando en la Universidad Arturo Prat, en la Universidad de Magallanes, en la Universidad del BioBio, el porcentaje de aporte estatal es paupérrimo. Hoy día, en el caso de la Chile, solo el 10% de su presupuesto viene por parte del Estado. Todo el resto es autofinanciamiento, en base ya sea a matrícula o venta de servicio. Por lo tanto, el Estado no puede seguir abandonando sus universidades. Y en materia escolar, lo que nosotros hemos propuesto es terminar con la lógica de la subvención a la demanda mediante la subvención a la asistencia, que es la que funciona hoy día, y poner un centro mucho mayor en la subvención basal a los colegios públicos para mejorar infraestructura, calidad docente y, por cierto, también el acompañamiento a los jóvenes estudiantes. Gabriel Boric, perdón, pero hay miles de estudiantes que están en la enseñanza privada hoy día y reciben apoyo del Estado. Y eso, en la ley de inclusión, lo que se establece es que el copago progresivamente va a ir desapareciendo en la medida en que aumente el aporte del Estado. Lo que nosotros creemos es que hay que resguardar la diversidad de los proyectos educativos, fortaleciéndolo público y, por supuesto, mientras se cumplan los requisitos de no discriminación, no selección, no lucro, no copago. Muchas gracias. Senadora Proboste, cuando fue ministra en el primer gobierno, Michelle Bachelet, y después del llamado pingüinazo, a usted le tocó consensuar, articular la Ley General de Educación. Quedaron muchas debilidades y hubo muchas críticas respecto a la mantención del lucro, la municipalización de la educación y el concepto de educación pública. En aquel momento se planteó una interpelación muy fuerte a la democracia cristiana por haber tenido intereses en colegios particulares subvencionados o en distintos niveles de la educación que habrían impedido profundizar en esos cambios. Lo dijo, entre otros, quien fuera presidente de la Comisión de Educación del Senado, senador entonces Ricardo Núñez. Luego, durante el gobierno de la presidenta Bachelet II, la Ley de Inclusión de Educación también encontró mucha reticencia de parte de su partido, entre otros, del presidente de la CONACEP, Hernán Herrera, el senador Ignacio Walker también se opuso, planteó que no se podía convertir al ministerio en una inmobiliaria, etcétera. ¿Cree que en esta ocasión su programa de educación va a contar con el apoyo de su partido? Bueno, quiero, a partir de su pregunta, ya es nacer dos precisiones. El año 2006, en el Congreso Ideológico de la Democracia Cristiana, ya definimos una educación sin fines de lucro, año 2006. Eso seguramente irritó a muchos que incluso hoy día se han ido de las filas de la democracia cristiana. Y nosotros dimos una firme pelea para que se terminara el lucro no solo en lo que hoy día se conocía habitualmente como el principal instrumento que era la subvención, sino también en la generación de las ATE sin fines de lucro, que fue una indicación que personalmente presenté y hemos defendido y hoy día ya es ley de la República. Es decir, nosotros tenemos una clara convicción en que con los recursos del Estado no es posible lucrar y no es posible lucrar en el sistema educacional y no es posible lucrar tampoco en lo que hoy día se establece, por ejemplo, en la institucionalidad de cuidado infantil como lo es la red del Sename. Nosotros tenemos plena confianza en que este programa que hemos presentado no solo va a contar con el apoyo de la democracia cristiana, sino de todos los partidos que forman parte de un nuevo pacto social, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido Radical, Ciudadanos, el Partido Liberal, Nuevo Trato, Casa Chile, de todos quienes se suman. Así es que muchas gracias. Señor Sebastián Sichel, en Chile hay un millón cuatrocientos mil niños que están entre cero y seis años. Según el profesor Eduardo García Guidovro, de esos niños la mitad no están en el sistema escolar de la educación parvularia. Y de los que están en el sistema hay un 40% que reciben una educación de mala calidad y más vale que no estuvieran, porque no existe la infraestructura ni la capacitación docente que permita ser eficiente en ese sentido. ¿Usted está consciente de este problema? Y si está consciente, ¿cómo piensa enfrentarlo y en cuánto tiempo va a resolver el problema para ver que esos millón cuatrocientos mil niños estén en el sistema con educación de buena calidad? Gracias, Sergio. Creo que hacen el clavo a una de las condiciones que más generan desigualdad en Chile. 9.4 años de escolaridad promedio tienen los segmentos más bajos de Chile, probablemente muchos de los que están acá tienen más de 15 años en promedio. Y además, donde más hay déficit es en atención en primera infancia. Y por lo tanto, tenemos que hacer algo. Yo no satanizo para nada la participación del mundo privado en la educación pública. Todo lo contrario. Hay una tradición vieja desde la Antigua República, desde que los privados colaboraban y cooperaban en el sistema educativo. ¿En cuánto tiempo lo va a resolver usted? Déjeme responderle, Sergio. Además, creo que vamos a necesitar al sector privado también coayudando en la cobertura que necesitamos en esto. ¿Qué hay que hacer? Primero, ampliar la red de Junji, eso está en nuestro programa, y financiar y aumentar el monto de subvención de Junji, que hoy día está en 288 mil pesos por niño para mejorar la calidad. Segundo, invitar a privados sin fines de lucro a aumentar la cobertura. Y tercero, el 76% de los padres que no mandan a sus hijos a educación preescolar lo hacen porque creen que no es necesario. Tenemos que armar un gran sistema cultural y educativo que entiendan lo valioso que es el sistema educacional en primera infancia. En los cuatro años esperamos solucionar parte importante de la mitad de esta brecha que se ha generado. Muchas gracias. Candidato Artés, la pandemia ha generado un nivel de deserción escolar espantoso. 186 mil niños, niñas y adolescentes entre 5 e incluso hasta 21 años ya habían abandonado el sistema escolar antes. Este año no se matricularon 40 mil niños. ¿Qué va a hacer si asume el gobierno con esa situación? Bueno, lo primero es que sí, esa es una tragedia, pero no solamente puede ser vista como algo relativo a la pandemia. Porque normalmente pareciera ser que la crisis general de toda la institucionalidad y de todo el sistema desde el punto de vista económico, social, etcétera, le echamos la culpa a la pandemia. Aquí hay un modelo que está fracasado totalmente. Incluso hoy día, por ejemplo, la Junaed, a partir de diciembre, deja a un millón 569 mil niños y niñas sin la canasta en el mes de diciembre, lo cual ya es impresentable. ¿Qué vamos a hacer entonces? Hay que recuperarlo. ¿Cómo lo recuperamos? Con una integración directa, con el trabajo desde los centros de padres, desde lo que es la Junta de Vecinos, desde la organización territorial, desde los pobladores y, por cierto, con los profesores. Los profesores es el agente que constantemente atrae a los alumnos a la escuela. Personalmente, yo me recuerdo de haber caminado buscando a los alumnos que desertaban, casa por casa, y viendo por qué esto lo hacían. Y lo vamos a hacer. Marco Enrique Ubinami, usted ha dicho en su programa que va a haber financiamiento del Estado para la educación, que sean salas cunas, jardines infantiles, en fin, en el marco de un derecho social. Esa es la definición que usted ha hecho. ¿Cómo se va a definir para el sector privado que administra el sistema privado o semiprivado si cumple con derechos sociales o no? Porque ellos buscan, a través de la administración, según la misma observación que usted ha hecho y otros candidatos también, que aquí hay lucro de por medio. Y el lucro significa restar recursos para cumplir con eso que usted llama derecho social. Gracias por la pregunta. Aquí empiezan las diferencias bien sustantivas. Mi diferencia con Boric es que la libertad de enseñar tiene un límite a su pregunta. Donde hay un peso público hay reglas públicas. A mí me da lo mismo si son privados o no. Para mí el conocimiento es un bien público. Y el conocimiento público debe distribuirse de manera equitativa en el territorio. Por tanto, sí, nosotros queremos un Estado docente. Y la oferta privada es fantástica, ayuda a la Iglesia Católica juega un rol. Pero a cada peso público, reglas públicas. Por ejemplo, prohibición total y absoluta de obligar, de imponer credos en las aulas. Podrán enseñarlo, podrán participar. En mi gobierno habrá un brazo del Estado, un mercado, una herramienta. Ayudarán, colaborarán con reglas públicas. Ahí tiene una diferencia con el diputado Boric. No es cualquier libertad la que me interesa. La segunda, ahora entiendo por qué no están Casti y Parisi. Como estoy medio lento hoy día, claro, Parisi lucraba con los colegios. Cast cree en el lucro. Para ellos los negocios son los niños. En este debate me alegro al menos. No sé en qué está el candidato. No sé si está en la derecha a esta altura o no. En qué sector está Sichel. Pero que nos aclare si él está o no por el lucro a secas en la educación. Muchísimas gracias. Y me di cuenta. Gracias. Tenemos tiempo, en todo caso, justamente a partir de este tercer segmento para que cada una y uno de ustedes pueda redondear, replicar o enfatizar algún aspecto que les haya parecido importante de los temas de educación e infancia. Su minuto, candidato Boric. Muchas gracias. Marco, para intentar diferenciarse no es necesario mentir. Yo tengo la más profunda convicción de que donde exista aporte público, las reglas tienen que ser públicas y así lo he señalado permanentemente. Y así además se señala en todo el trabajo que hemos hecho a lo largo de los años. Pero me quiero decir, me quiero referir a otro tema. Uno de los compromisos de nuestro programa es la condonación de la deuda del CAE, una mala política pública que hoy día tiene endeudadas a más de un millón de familias, en donde muchos incluso al no poder terminar sus carreras quedan con una deuda eterna. Sabemos que es difícil, sabemos que va a ser complejo, pero tenemos la más profunda convicción de que no puede haber una carga de deuda como la ha sido la del CAE y la de los créditos Corfo también por estudiar. Por lo tanto, vamos a condonar progresivamente la deuda del CAE y terminar, por cierto, con este modelo de financiamiento para pasar a uno que asegure la gratuidad y que nadie se quede afuera, que nadie se quede afuera por problemas de recursos. Ese es un compromiso por el cual venimos peleando hace muchos años y que lo vamos a cumplir en nuestro gobierno. Muchas gracias por su opinión. Yanna Proboste tiene su minuto para interpelar o profundizar. No, yo prefiero profundizar. La primera tarea es recuperarnos después de la pandemia, del abandono que en estos dos años el gobierno ha hecho de la educación pública. Y para eso hemos diseñado un plan de recuperación y de reactivación con un costo aproximado de 1.800 millones de dólares en cuatro años de una forma transitoria para enfrentar la recuperación. Tenemos que ser capaces de adaptar nuestras escuelas para poder terminar con esta brecha digital. Y para eso hemos comprometido equipos para todos los estudiantes hasta séptimo básico de las escuelas públicas, garantizar conectividad a nuestros profesores a las escuelas públicas, implementar un plan de recuperación de saberes que apoya a las escuelas, a las familias, pero también con tutorías para los estudiantes que tienen mayores retrasos y que sus familias durante estos dos años no lo han podido acompañar en las trayectorias educativas. Vamos a revisar la implementación de los servicios locales de educación que este gobierno lo ha hecho mal y tenemos que hacerlo mejor para generar alianzas también entre nuestras escuelas, las universidades, con escuelas de segunda oportunidad para atraer a los jóvenes y a los estudiantes que han salido del sistema escolar. Muchas gracias, señora Prodostia. Señor Sichel, su minuto de confianza. Muchas gracias. He tenido la posibilidad de conocer el sistema educacional no solo como alumno, no solo como dirigente universitario, sino como profesor de una universidad privada del CRUCH y una universidad privada. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que el sistema educativo de educación superior requiere cambios. Primero, avanzar fuertemente en la condonación del CAE a aquellos que abandonaron el sistema y están endeudados hasta hoy día. Segundo, un crédito que incorpore gastos que yo viví como estudiante en su minuto de cabo que no están incorporados hoy día en el crédito, mantención y gastos adelante. Dos cosas más de definiciones. Mira, uno puede estar de acuerdo en cosas hasta con las personas que tenemos muchas diferencias. Estoy de acuerdo, Eduardo, con que necesitamos una Junaep que amplíe el sistema de alimentación escolar durante los meses de enero y febrero porque tenemos un problema de acceso a alimentación en Chile. Y la Junaep juega un rol fundamental, con transparencia, que no haya corrupción, pero que la Junaep logre cobertura total. Y además, Marco, tú bien lo dijiste, no creo en el lucro en el sistema educativo, pero sí creo que vamos a tener que potenciar la existencia de liceos vivicentenarios y no tenemos que retroceder ni un centímetro de libertades que hemos ganado. La de culto, la libertad de enseñanza y otras libertades civiles que algunos quieren. Y avanzar todos los metros posibles en derechos sociales. Eduardo, usted tiene su minuto ahí, Sebastián Sichel le hizo un pase. Vete aquí, Tomás. Bueno, en todo caso, decirle a Sebastián que es el mes de diciembre el que quedan los alumnos sin la canasta. No solamente enero y febrero, diciembre, lo cual ya es criminal, por decirlo menos en tiempo de pandemia. Pero bueno, vamos al principio de libertad de padres a elegir. Yo creo que no se puede seguir tirando humo sobre los ojos de la gente. Ese principio no existe en la práctica. Ese principio está determinado por el tamaño de la billetera. Hay que decir las cosas por su nombre. ¿Por qué o si no empezamos simplemente a especular sobre cosas que nunca tienen un correlato real en la realidad? Ese principio no existe. Mis alumnos de Cerro Navia no tienen la libertad de irse a estudiar a las condas. No es posible bajo ningún punto de vista. Entonces yo creo que llega la hora de ir también señalando, ¿no es cierto?, que el construir a partir del discurso van construyendo una realidad que no existe. Marco Enrique Sominami, su minuto. Diputado, controlarse los nervios es clave. Uno no puede en todos los debates acusar de mentiroso a todo el mundo. Acá es que se le dedica la palabra. Mídase. Vámonos al debate de ideas. Lo cierto es que la plata pública impone reglas públicas. No tengo problema en el privado. Ahora, hablemos de mentir. Hablemos de cobardía con el cuarto retiro. Dijo que estaba en contra, ahora a favor y ahora usted mismo. Es sobre educación e infancia el minuto, candidato. Va ganando días para que no se apruebe algo que es de toda justicia. Por eso mismo es que creo que para enfrentar la educación pública se requiere mucho coraje, porque hay mucho en juego. Hay mucha plata dando vuelta. Y tratar de mentiroso siempre a su contendor en cada debate hace de esto justamente un tema de mala educación. Se trata de la educación. No se puede tratar de mentiroso a alguien que le plantea un debate de ideas. Mi convicción es que tenemos que hacer un gran frente común de derecha e izquierda lo más amplio posible. Con la democracia cristiana, con el Partido Comunista, con la ciudadanía, para fortalecer lo público. Las secuencias claves, Yasna. De lo público a lo privado. Con lo privado, pero desde lo público, porque ahí está la promesa de universalidad, de calidad, que es lo público. Muchas gracias, Marco Enrique Uminami, Eduardo Artés, Sebastián Sichel, Yana Proboste y Gabriel Boche, que pretenden llegar al Palacio de la Moneda. Maray Televisión. Lo escuchas, lo ves.